De información, Fernando Alonso sabe que el 2013 será un año exigente debido a la calidad y talento de las escuderías. Fernando Alonso, doble campeón mundial de la Fórmula 1, dijo que la próxima temporada será más complicada que la de este año, pues el nivel de sus rivales es grande y en la pista será todo un reto llegar de primeras. Alonso, que no tuvo un buen año con Ferrari, afirmó que el 2013 no habrá tiempo para los errores y el único objetivo de su equipo será salir a ganar como sea. El español comentó que uno de los rivales a vencer indiscutiblemente será el alemán Sebastian Vettel de Red Bull y ojalá que ganen los mejores el próximo año.